ahí nomás, mandale acá les presento a mis dos chavales, colegas ah, uno ¿me escuchás, Pa? cómodo, ¿quién es el otro? no lo escucho acá parece que te escucha te escucha Jamber, pero yo no ahí está, ahora sí ahora sí ¿quién es el otro? ¿quién es el otro? Jamber Jamber es el que no, vos que dijiste, vienen los dos, ¿quién sería el otro? no, no puedo dar pista no puedo, no puedo no, no, creemos creemos, por ahí por ahí viene alguien a hacer la segunda, por ahí ah, depende de mí eso claro, no, no, pensé pensé que venía, pero seguramente se debe estar haciendo el lindo se debe hacer el lindo claro, cuando van los otros ahí abajo algunos ahí abajo ya sabemos el momito y todo esto van abajo claro, ahora que mirá vos me la voy a anotar la voy a anotar no voy a decir el nombre pero voy a anotar quién es acá están diciendo que en un ratito vienen ah, bueno, bien uno viene perfecto buenísimo che yo en el chat ya sabía que iba no sé estaban tiraron que venía Divala Escaloni tiraron mucho Escaloni el gringo ¿todo bien, pa? ¿ya terminaron de comer? y sí, boludo ¿y quién me iba a decir que iba a estar yo acá? boludo, si yo para esto no, para bueno, sí gente, es verdad yo nunca le, digamos habíamos dicho una vez si él cuando quería yo le cuento a la gente no no me gusta molestar pero bueno y hoy la verdad leo en posta me dolía la cabeza boludo fui a jugar golf y me dolía la cabeza y no te escribí y no iba a ser stream dije no, me duele la cabeza me chupa un huevo y cuando vos me escribiste dije sí, boludo dale, vamos arranquemos y y nada pero tampoco te quise joder no, no te jodo no, no pero como me había dicho habíamos dicho que sí te avisé sí, habíamos dicho que sí escuchá se te veía medio mal en normal porque cuando a quién fue a Busquets también le pasó lo mismo viste que se ve como medio medio raro la cámara no sé cómo es y vos también boludo estabas perdido si empezaste pará que se ve mal yo dije a ver cuando lo vi me parecía que ya se te veía así porque tenía que desbloquear el cosito lo tenés bloqueado el horizontal vertical o no lo tenías bloqueado sí, lo desbloqueé ah, viste ahí estaba ahí estaba che, pa, bueno ahí se va a tocar y viene se va a tocar y viene casi vamos a ver a ver aparece uno che escúchame le gusta todo esto pará ¿por qué te pelaste mal boludo? a vos te dice loco esto es que esto está en vivo dale tarado sí, está en vivo sentate acá quisimos hacer un corte ¿a quién me parezco? preguntale a la gente a quién se parece a ver a ver gente ¿a quién se parece el Papu? yo ya te voy tirando por si a ver un rocho dicen San Paoli Zidane el del ah, el del teletransportador es buenísima esa no, no lo van a sacar no lo sacan a ver a ver uno dice Krilin el de Dragon Ball Z pitbull no es un ex jugador un ex jugador extranjero es un ex jugador extranjero ah que juega en el Real Madrid sí el que el que cae la patada todo no no boludo otro bueno pará ¿cómo se llamaba ese? que pegado todo Grábense ese no Grábense no 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 a ver jugaba pero ya ya jugaba en el Madrid ya le pegué yo jugó en el Madrid Zidane Zidane no no otro otro Canavaro pará no tiré por tirar se está tirando por tirar no no yo estoy la gente está está tirando yo estoy leyendo lo que dice la gente pero a ver dejame pensar yo juntate más bobo papu estrella mundial pero no de pinta porque si no lo saca juntate más papu ¿a dónde? y ahí estamos pegados boludo bueno ¿lo podés achicar un poquito más? a ver tengo el famoso Jamber si lo puedo achicar un poquito más a ver pero mirame porque si te veo bien ya me puedo a ver pero si estamos los dos ahí está ahí está ahí te veo ponete bien ponete bien porque no te veo bien boludo claro vos me parece que no ves no ves quién a ver de costado un poquito claro de costado a ver ahí ahí lo tengo que sacar ahí está bien pará pará ¿sabes qué? te des una pinta de Robén pero no 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 pero no tenía barba Robén vos tenés que ya lo sé ya lo sé ya lo sé pero de costado de costado está bien pero el tema con barba ¿me lo mandaste? yo te paso así rápido a ver si lo agarras no no se da cuenta si me voy a dar cuenta me voy a dar cuenta jugó en el Real Madrid y en la MLS nada ya le dijiste todo nada pará ya dijiste todo no lo saque si que lo saque la gente ¿qué boludo? ¿Becan? ¿qué te reí? le pegaste pero boludo ¿te quisiste hacer ese corte? nada pará boludo pará como Nico Pé boludo pará un poco pero mirá ¿pero vos te crees que sos igual? ¿tarado? ¿vos qué te reís? está parecido nada pero una moral tenés boludo pero escuchá el peluca está así me parece pero pará ¿vos le pediste que te corte igual a él o el peluca te dijo te voy a cortar igual a él? no yo le pedí pero vos vos pará pará a ver la gente se está cagando de risa claramente o sea se está riendo porque no piensa como yo soy honesto no son nada que ver o sea si te crees que sos beca estamos jodidos mira a ver sí sí pero la barba primero más negra vos sos un poquito colorado parece bueno está bien pero dame dos o tres días para que se acomode el corte y la barba dos o tres días pero dos o tres ponerme botox qué hijo de puta boludo pero queda el peluca de siempre ¿no? que se me acomoda Dani ¿no? sí le está jodiendo el tendón de acá del brazo no pero qué hijo de puta pero no está malo ¿no? no va no sé a ver pará vi un mensaje pará pará ah sí pensé que pensé que escribió el hijo de Beckham porque a veces a veces se pone también el hijo de Lebron James se pone a ver mi stream y habla en inglés no entendemos un carajo porque viste mandale la captura al hijo de Beckham ¿querés que le mande? mandamela y se la mando ahora mismo no se la manda a él 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 directo pero pero claramente necesito una foto necesito una foto una foto tuya ahí boludo no puede sacar ahí mandale esta ah sí sí ahí saca el screenshot listo ya está listo screenshot perfecto listo se la mando se la mando a él directamente a ver qué piensa ¿qué le sacaste? una captura de pantalla tarado ¿qué me está cargando? screenshot ¿cómo se llama que se maneja todo? ¿cómo se llama que se maneja todo? ¿cómo se llama que se maneja todo? ¿eh? ¿chambe? ¿chambe? ¿y no aparece nunca ¿eh no? no ¿qué me aparece boludo? tiene alta nariz tiene ¿está bien o no Kuning Novaro de vez en cuando? no igual para Leo también hizo se cambió varias veces el look a ver ahora ahora te no ahora está como como siempre o cambiaste hoy está hoy está chocho lo que pasa es que él apuntó muy alto se quiso comparar con Beca muy alto claro boludo sí o sea ponete ponete ponerse una de no sé de Walter Zamora boludo no sé qué sé yo ponete a eso le preguntamos a quién se había aparecido casi la pega el cabezón de Alessandro dijo pero pará pero en serio con todo sé honesto pensaste que Posta te iba a quedar como él y yo pensé que el peluquero me iba a dar una mano pero para mí con otro peluquero puede ser o sea no por merecer al peluca viste pero para mí o sea que todavía tenés como crees que te puede otro peluquero te puede te puede parecer al corte de Beca o sea que estás convencido que un peluquero es un cirujano cirujano plástico no a ver yo creo que por ahí pasa que vos sos más cabezón me parece Beca tiene un poquitito más cabeza más finita creo no sé bueno boludo mostrame la foto o sea parece más ovalada tu cabeza o sea es como más Beca tiene una pelita más chiquitita mira bueno por la barba exacto pero ve que acá le hace muy finito y vos sos finito me parece que se retocó acá como sabe que se retocó y vos que sabe si se retocó ahí no porque tiene o ya es así claro yo lo vi al chabón no vi que pasa que tiene barba no se le ve pero las arrugas están acá que son los número uno pareces el satanás el paes papu bueno todos están con vos Messi te amo así que los amo Leo está facherito Messi es tan bello puso una bien viste esa palabra bello es española ¿no? o argentina si bello bien los pibes te amamos Leo invita a Davo no que Davo me chupé perdón eh Mascherano después del covid no sé Messi está fachero si es verdad Leo está ese peinado me gusta me gusta está mejor mejor para que llegue mensaje para realmente está escribiendo mi mujer che le están cagando a pedo por un poco no le da lo que dice vos no no se hace el boludo se hace el boludo y aparte para arriba te veo viste no 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 igual nosotros no vemos nada no 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 es que digo este este si 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 te estaba espiando como loco che pero no hablando Papu del corte de posta Leo ahora el corte está bueno mejor si se cortó Dani está bien igual vos Papu le pediste algo que es re difícil también que te comparen con Beckham boludo o sea Leo se está cortando el mismo corte de siempre por eso el mismo corte de siempre pero mucho más prolijo que antes para mí Leo prolijo no seas hijo de puta porque haces no está choclo está choclo ¿quién hizo carajo? y Papu hace así te hace ojito como diciendo si no me dijo que me hubiera quedado bien me dijo que me hubiera quedado bien no no si si porque aparte me gusta que adelante que adelante tenga bastante más alto o sea un poquito más volumen adelante queda más cheto no para el costado no se usa más le dije poniértelo para arriba si igual hacerte caso a vos que vos querés que te haga el corte de beca hoy hablábamos que el corte hoy es ¿qué haces? se cayó se cayó se cayó se cayó se cayó pero estoy sentado arriba de una mesita se cayó está grabado está grabado eso ¿no? los clips los clips pueden llegar a ser por media caída que te pasó el corte hoy es un 5 puntos y en 2-3 días puede llegar a 7 ¿o no? ¿el tuyo? sí para mí es un 3 ahora y puede llegar a un 5 no, no pero pará olvidate de la foto de beca claro ya está ah bueno no ah bueno ok ok no, no para como estoy hoy ¿cómo le quedó? no, no hoy vos vos, vos, vos sí un 4 y medio Fanoel es que dos días sume 3 puntos más son 7 y medio está bien lo que pasa es que el primer impacto es fuerte sí, es fuerte el otro día te veía de la cancha ahí en la tribuna y está grandote no estás haciendo fierro o algo no, boludo dale, tarado pero por ahí capaz que no, por ahí era la usé una remera grande la remera muy grande ¿no? sí, sí, sí viste que las valencianas son re grandes boludo sí, sí yo también yo también me vi un video me vi un video y parecía así boludo un cuadrado así gigante ¿no? sí igual estoy un poco gordo ¿estás? tampoco tampoco tan gordo no, no tan gordo no estoy acá se me ve acá tengo acá tengo el chip ahí acá ahí ahí tengo el chip ¿no se te nota? ¿o no? no es una me abrieron acá y el chip es así de grande ¿podés creer que el médico? no sé si me está escuchando pero no es me manda un mensaje me pone tuviste una arritmia ventricular el 8 de junio y yo le digo y ahora me decís pasaron 6 meses tipo qué sé yo aparte para acordarme el 8 de junio boludo empecé a mirar los chat y y claro se ve que eran las 3 y 20 de la mañana de España y claro eran las 11 10 y media de la noche en Miami y y ese día menos mal me mandó un mensaje me mandó la captura Sofía mi novia que que había jugado a la pelota en ese horario o sea ¿te controla el médico? sí yo tengo un polar que lo que me marca es la gráfica digamos y y con eso ellos también ven si si va va bien o hay un corte de circuito por ahí ¿y que continuamente está en comunicación con el médico o no? sí no no cada tanto que que voy a correr por ejemplo si voy a jugar a la pelota o bueno ahora iba a jugar y no se suspendió y y que voy a correr así en el gimnasio me pongo me pongo el polar y lo total queda grabado en el teléfono después yo se lo mando buenas noches buenas noches hola Leandro Paredes hola Rodri de Pol en ascensor chico a ver en ascensor en ascensor a ver pará vos Rodri Rodri que vos sos bastante bastante honesto qué piensa del corte qué hace Pato ¿todo bien? ¿bien vos? bien bien ¿qué andaba haciendo? ¿estamos jugando el truco o no? quiero sí sí perrito ¿no? perdí tenemos otro partidito ah ok ya la hicimos ya la hicimos ya la hicimos pará pará Rodri Rodri y Lea porque estamos acá ¿ya hablaron del tema del corte de Papu? sí sí pero pero honestamente vos 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 bastante así para directo ¿qué pensás? o sea él cree todavía y tiene esperanza que con otro peluquero puede llegar a tener el mismo corte que Beckham eso es lo que dijo hace un rato no para mí para mí para mí le quedó le quedó mal no pará una cosa que no le quedó pero él se quiso votar como Beckham si se quiere hacer el de Beckham y termina como mi tía le quedó mal pero eso ya sabíamos que era imposible ¿cómo va a ser para esa Beckham? dale muestro tía por favor pará y y pero y supuestamente le dijeron que 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 también se parece a a Michael Schofi ¿viste? el de Prision Break el de Prision Break me interesa ¡Ah! ¡Sí! ¡Al primo! ¡Y con el cojo! Ese es más conocido ¿sí? ¿sí? Sí, ese es más conocido ¿sí, bro? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es chiquitito? ¿Qué pasó? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿A ver? Pará va de nuevo ¿En la llamada? ¿Dónde tenés para...? Pará que están hablando ¡Mállense, boludo! ¡Mállense, boludo! ¡Mállense, boludo! ¿Escuchá? ¿Puedo? ¿Qué? ¿Dónde el micro? ¿Viste que tiene abajo que te sale para mutearte? ¿Para sale para qué? Hay opciones abajo ¿No te sale? ¡Guau! ¡Digo te ríe, tío! No sé ¿Por qué se te ríe? Se ríe Se ríe porque dice que habla igual a Pablo ¿No? Que habla igual a Pablo Cordobés ¿Cómo es? Pará Aplicá de nuevo porque estos se están riendo Rodri Deja reírte, tonto Dale En la llamada te salen unas opciones para mensajarte y demás Abajo la llamada Escuchá, ¿dónde están? ¿En la pieza? En nuestra pieza estamos ¿En nuestra? Claro Pero no me invitaste nunca a dormir Te la copamos, cu Son mentirosos porque te dije No, de verdad me dijiste Pasa que yo estaba acá estaba Benja Casi me quedo Casi me quedo Si viene a dormir la cita acá Ah, ¿sí? No respeta nada Decime que tiene las credenciales ya Bien, ¿verdad? Ya tenés las credenciales Puedo venir, ¿eh? Dice que ya tenés que pasar Así no Ya me El otro día me colé, boludo Así después nos andás tirando bombo ahí No, no, no Pará, oh Tonto Hoy dormimos la siesta acá, Kun En tu cama ¿Hoy dormiste en mi cama, Papu? Hoy durmió Lea La joya y Rodri en tu cama Y yo con Leo ¿Y pudieron dormir la siesta bien? Una horita Terminé con el brazo dormido Pero bien Mirá Qué bien, che No, cuando se entró a dormir Y si vos la dejaste hasta acá Porque no tenés allá de tus quesas ¿Por qué también quesas? Sí Bueno Que Me imagino Mañana entra a la tarde, ¿no? Por ahí me paso Sí Siete de la tarde Andramos Hoy, pará Hoy a usted le agarró también una tormenta de arena No ¿No? No, pero Escuchamos que Que hubo Sí, sí Porque yo estaba Fui a jugar al golf Y me agarró mal la tormenta de arena Tranqui, ¿no? Sí Es que estoy estresado ¿No ves que, boludo? Mirá las caras que tengo ¿Cuántas horas haces esto, Kun? ¿Cómo? Hace ocho días que no hacía stream ¿Pero cuántas es? ¿Cuántas horas haces? Nah, depende Puedo hacer hora y media Dos Depende Depende de la gana Ahora termino con usted Y me voy a dormir Esos son tú Muy grande, ¿no, Kun? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué dijiste? Ya te vas a dormir Bueno, en realidad no Porque me dormí una siesta Pero me voy a quedar un ratito Tengo que comer, boludo No comí nada Ah, no comiste todavía No, porque íbamos a pedir la comida Y... Y tarda una banda en que llegue ¿Esos son tus sponsors, Kun? ¿Los que están ahí arriba tuyos? Sí Star Plus Disney Steak Y Pumba Tira un centro, ¿no? ¿Eh? 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 Farah, oh ¿Que te tiren un centro, decís? También Ah, ahí está Escuchame Con Disney, si querés Acá estamos Mirá, la gente de Disney Si ve Eh... A usted le digo Gente de Disney Escúcheme Mirá, acá están los cuatro Por tres años De los contratos que yo tengo Tiene que ser VIP Para cualquier En el parque de Disney Todo, todo gratis ¿Te va? Para ir al parque De acá Es que Es un chavo No, no, está bueno ¿No hace esto? No, de los cuatro De los cuatro De los cuatro Para el parque, boludo Para ir al parque Ah, no Para el gordo, para el gordo Para ir al parque Para ir al parque Para vos, bordo Para vos Que tenés familia Pú, gracias, Pú Para ir al parque Que tenés familia ahora No, como ahora No, como ahora No, como ahora No sé, boludo Vale, boludo Para llevar a Timoteo Hijo de puta ¿Por qué te ríes, papu? ¿Te gusta el nombre Timoteo? Es un poco antiguo Pero ¿Cómo antiguo, boludo? Bueno, a vos no te gusta A mí me peinado Y a mí me gusta el nombre Cojo, chavo Es un nombre lindo Timoteo ¿Sabés qué quiere decir Timoteo, vos? No Teo ¿Qué quiere decir de Dios, boludo? Teo ¿Qué quiere decir qué? ¿Perdón? Teo ¿Qué quiere decirteo? ¿Qué quiere decirteo? No sé No sé ¿Qué está bueno, bro? Se juega el parque Dice que quiere decir de Dios O sea, le puso Timoteo Porque Teo es algo de Dios Bueno, Fun Nos tenemos que ir, bro Tenemos un desafío Tenemos un desafío al truco Muy bien Muy bien Un desafío al truco ¿Tres contra tres O dos contra dos? Tres contra tres ¿Quiénes son los tres ustedes? ¿Vos? ¿Rodri? Lea Y Lea Bien, bien Ahí está Bien ¿Por qué se ponen así? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo me hacía un poquito de oficio, Kuni Bueno, muy bien O sea, que no quieren ganar a todos Y nos vinieron a desafiar Ah Pero pará ¿El torneo sigue jugando todavía? No, el torneo no se habla Ah Ok, ok Ok, ya entendí Ok, perfecto Bueno, loco ¿Se suspendió por lluvia? Bien Por lluvia arena Sí, por esa que voy Está bien Bueno, chicos Vayan a jugar un rato Gracias por estar Un ratito La gente se está cagando de risa No pregunta nada Solo se ríen nomás No sé por qué Pero bueno Debe ser por la cara de Papu Pero ¿Cuánta hay? ¿Cuánta gente hay ahí? A ver ¿Cuánto podemos ver? Porque no puedo ver Doscientos Doscientos Cuarenta y cinco mil personas Dicen Aplausos 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 Bien, bien Pará, ¿me está chamuchando ¿Eso es bueno o no? No sé ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno algún? Me parece De chamber Creo que fue Creo que fue el récord El récord mío Porque el récord La última vez que tuvimos Leo Fue en la llamada tuya ¿Te acuerdas? Que te llamé en pandemia ¿Quién iba a decirte? Ahí creo que llegamos A setenta y cinco Ochenta mil Pero recién empezaba ahí Recién empezábamos No, no No Creo que Hicimos récord Hicimos récord ¡Qué grande! Bueno En realidad Hicieron ustedes Hicieron Hicieron ustedes Récord Porque A mí me ven una cantidad Pero con ustedes Hay mucha gente también Que los quiere ver Y sobre todo Sobre todo A Papu ¡Papu!